Muy buenas noches señoras y señores, desde teléfonos cancha número 1 estamos viviendo el partido que está disputando Jorge Martínez Quien tenemos en pantalla se está midiendo con su rival que es Sebastián Mazalupo por el arranque del torneo de Hamburgo de la cuarta categoría ¿Qué pasa? ¡Gracias! El cambio de lado Y Jorge recibiendo el saque ¡Gracias! 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 Es un nivel muy muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!